4 más 4 3 2 Disparo Vamos a ver este, copos Baja en dos tiempos Bajo, bajo, sub, sub Recuerda cuanto más a veces más intenso Vuelve, como dije, listo las piernas Uno, uno, dos, vamos Abaño, dos, arriba Seguro que la cara un poquito más Siguiente Paso, listo Una, un, dos, ahora Tres, deboques Tres, dos, uno Arriba Tres, dos, uno Una, dos, tres Tres, dos, uno Arriba Tres, deboques Tres, deboques Tres, deboques